buenas tardes buenas noches iglesia en el lugar santísimo bienvenidos una vez más a citas con dios bueno en uno de los vídeos anteriores ya habíamos empezado un tema súper importante sobre la sexualidad y sobre la educación sexual es un tema queda que me da varias vueltas por la cabeza producido por todos los temas que vemos hoy en día en nuestra sociedad en nuestras niñas en nuestros hombres realmente he visto con mucho con mucha curiosidad el hecho de tanta promiscuidad en los adolescentes en los jovencitos pequeños o sea desde los 13 14 años estoy viendo que hay un despertar sexual pero hacia la promiscuidad no hay un despertar sexual sano hacia hacia la curiosidad hacia la pregunta hacia investigar sino a la promiscuidad directamente esto producto pues del mundo en el que nos desarrollamos hoy en día es importante como les haya dicho en el anterior vídeo que nosotros como cristianos seamos quienes impartamos el conocimiento acerca de este tema sin tabujos sin tabúes explicando todo tal cual como es y sabiendo que la sexualidad es el regalo que dios nos ha dado a través de la cual podemos dar vida primeramente porque es un objetivo principal es procreación y para el disfrute del matrimonio que es importante que hablemos de la promiscuidad con nuestros hijos es importante que les expliquemos qué significa el cuerpo porque es bueno que no estemos de hombre en hombre y de mujer en mujer porque es bueno que no andemos feriando nuestra sexualidad a cualquier persona sino que tengamos una plena conciencia de lo que esto significa que tengamos una plena conciencia del valor que cobra alguna vez organizando una conferencia sobre sexualidad pensaba en ejemplos de cómo podemos hablar de la sexualidad y bueno hay muchas formas de decir que el cuerpo es un es el primero es el templo del espíritu santo segundo es el regalo que tenemos para el que vaya a ser nuestro esposo o nuestra esposa entonces alguna vez en alguna conferencia llevaron un regalo y nos explicaban y nos explicaban como 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 recibes tu un regalo cuando cuando te dan un regalo como quieres que esté está todo bien envuelto con su moño perfecto está súper lindo súper bien puestecito en algún lado o te lo entregan en la mano bueno es maravilloso y tú estás con la expectativa de guau que este regalo tan lindo tan maravilloso que me van a dar que está en esta envoltura tan preciosa pues bueno algo parecido así es nuestra sexualidad tanto para hombres como para mujeres porque esto no discrimina el señor es súper equilibrado en la palabra cuando le habla al hombre y a la mujer eso aquí no hay ni feminismo ni machismo dios es perfecto y dios le da honra al hombre y le da honra a la mujer por igual él no quita ni pone entonces tenemos que dejar esa idea tanto los hombres como las mujeres somos un regalo hermoso que el señor está guardando para que algún día cuando se encuentren se disfruten mutuamente así que cuando nos abrimos el regalo antes de tiempo o damos nuestro regalo antes de tiempo estamos bueno pues si tal vez tuvimos un tiempo de disfrute con esa persona tal vez en la carne pues hacia una necesidad una necesidad que está ahí la sexualidad pero cuando llegues a al que va a ser tu esposo pues como estar ese regalo ese regalo ya no va a estar como al principio con el moño bien puesto sin haber sido tocado sino que ya ha sido usado entonces es como si te dan a ti un regalo de segunda de segunda en buen estado decía mi abuelo cuando le tomaban cuando compraba cosas de segunda entonces pero no es la idea no es lo que el señor quiere con nosotros el señor quiere que tanto hombres como mujeres seamos vivamos en santidad hasta cuando nos encontramos con nuestros esposos con nuestras esposas y ojo que vivir en santidad no solamente es no tener sexualidad vivir en santidad muchas cosas pero aquí estamos hablando específicamente el tema sexual darse la oportunidad de solo tener una pareja en tu vida implica que no estás en riesgo de un embarazo no deseado implica que no estás en riesgo de enfermedades venéreas que son demasiadas y son producto de la promiscuidad no estás en riesgo de maltrato porque muchas mujeres son maltratadas por medio de la sexualidad entonces y bueno también en los matrimonios pero estamos hablando de como la generalidad entonces si le enseñamos a nuestros hijos e hijas a cuidar su cuerpo y a entregárselo a quien deben entregárselo ya no no prostituirlo porque prostituir no solamente es aquella que vende su cuerpo sino también aquellos que vamos dando nuestro cuerpo a cada pareja con la que estamos suena dura la palabra pero pero es la verdad guardemos nuestro cuerpo seamos estamos inventando constantemente métodos anticonceptivos y que esto y que lo uno y que lo otro y bueno si bien es cierto por la sociedad en la que vivimos y por la corrupción en la que estamos son necesarios también es cierto que si enseñáramos a nuestros hijos a guardarse hasta el matrimonio lo harían los jóvenes son el producto de lo que les enseñamos sorprendentemente alguna vez estuve en un colegio público en una en un proceso de en un proceso psicológico y tuve la oportunidad de hablar con jóvenes de décimo y once grado y como ellos apenas con 15 16 17 años ya decían como quisiera devolver el tiempo y no haber hecho todo lo que he hecho como quisiera haberme guardado como quisiera que alguien me hubiera dicho esto así que no se trata esto de mojigatería esto se trata de educación de guardar el corazón de nuestros hijos guardar el corazón de las heridas tremendas que dejan cada vez que hay una relación y se termina esa relación porque deja heridas y dice entonces esto les voy a leer en mateo 19 3 al 6 vamos a leer dice entonces vinieron a él los fariseos tentándolo y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola por tanto lo que dios junto no lo separa el hombre porque pasamos de ser dos a uno porque en la relación sexual nos hacemos uno entramos a lo más íntimo de nuestro ser no solo en lo carnal también en lo emocional también en lo espiritual si lo que sucede en una relación sexual es sublime esto es algo mucho más profundo que un simple placer por eso cuando vamos de hombre en hombre o de mujer en mujer empiezan a generarse heridas en nuestro corazón heridas emocionales y dolores tan profundos que después es difícil sanar que es posible pero son difíciles de sanar así que enseñemos instruyamos mostremos la realidad dios no es mojigato dios nos dio el regalo de la sexualidad pero también nos dijo cómo usar la sexualidad también nos dice cómo ser personas mentalmente y sexualmente sanas el exceso sin normas y sin entendimiento produce promiscuidad y el cuerpo siente y necesita y cuando no hay un control o un aprendizaje y una conciencia de lo que esto significa esto se puede desbocar así que sin tapujos sin tabúes sin miedo sin temores enseñemos a nuestros hijos lo que la palabra dice acerca de una sexualidad sana ánimo papás todos podemos hacerlo no nos callemos nosotros no dejemos que le enseñen a nuestros hijos afuera lo que deben aprender en casa bendiciones y espero que les esté sirviendo esta información por lo menos para mí ha sido fundamental en mi vida este proceso de educación sexual nos vemos en la próxima bendiciones